Después de nuestra gira internacional Gracias por ir y por escucharlo Queremos presentar a los integrantes de la banda inicialmente y no al final como se lo hace Primero con ustedes a Francisco Jarque en la segunda guitarra ¿Cuál es tu rol en la banda? Yo soporto ¿Al resto de la gente? Claro ¿Y además de eso? Y además de eso toco un protoguitarras, toco la bandereta, me subo la bandereta ¿Cuál es tu expectativa para hoy en noche? Jockear En la primera guitarra José Luis Cárdenas ¿José Luis? ¿Cuál es tu rol en la banda? Algo de la guitarra y las redes sociales Lo más probable es que nos vean unas 500.000 personas ¿Cuál es tu seudónimo en el grupo? Mr. Pencil Muy bien ¿Cuál es tu expectativa para hoy en noche? Pasarlo en la raja realmente ¿Cuál es tu rol en la banda? ¿Cuál es tu rol en la banda además de ser bajista? Mira, yo dirijo una cosa que carece esta banda Ah, una cosa poca, es que dirigir, esta manga es músico ¿Alguna expectativa habrá hoy en noche? Que toda la gente se vaya curada Que entre en derecho y salga en dos lados ¿Cómo va a comentar? No, no voy a comentar Eeeh ーヒー ¿Heinzpeter? ¿Heinzpeter? Le decimos el señor ministro Vamos a volver con heures ¡Heinzpeter! ¡Pst4! Cati, nuestra última innovación en la banda. ¿Puedes explicar cuál es tu rol en la banda? Yo toqué el saxo. ¿El saxo? Sí. ¿Y cuál es tu expectativa para hoy en noche? Me voy a pasar la raja. ¿Cómo? La conocimos en el colegio. Es profesora del colegio. No duda, el miembro más importante de esta banda. La jefa. La jefa. ¿Cómo está usted? En la previa. Nerviosa. Nerviosa. Necesito mi Piscos Tower para poder cantar bonito. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Nada. A gozar, a gozar, a gozar. Eso es lo único que podemos hacer hoy en la noche. ¿Cuál es tu rol en la banda? Yo le canto. Perfecto. ¿Quién su tiempo libre se dedica a conversar con gente que tiene problemas metales? No quiero hacerlo más. Gracias. Aquí estamos en una sesión de musicoterapia para mejorarnos todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pablito Toro! Mi rol en la banda es molestar al resto de las personas, tratar de hacer que se sientan humilladas y hacer de esto que podría ser un jolgorio o un verdadero funeral. ¿Cuál es tu expectativa de hoy en la noche? No voy a emitir más declaraciones porque ya he dicho bastante y la gente me conoce. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por asistir a esta primera presentación en Chile de esta banda. ¡Gracias! 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 No es internamente porque yo nace a los estrellatoss estoy en ella de este programa. En manos del pasado Todo volverá no sé como fuera Y cuando salgo de tu vientre Y me abandono la corriente No me abandono la corriente Nuevas formas creadas Nuevas formas creadas Y me abandona por ejemplo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y allá la conocí y allá tiririripa cuente señor periodista, vamos en mi cama en mi cama en mi cama no la conocen y allá 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 la conocen me lo que nos dicen pocho y allá la conocen y allá la conocen estas mu en pult augusta no ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pero que Gonzalo pase un poco más adelante, está muy atrás, ¿sí? Gonzalo, Gonzalo pasa más adelante. ¿Quieres que te sirve a ti? Sí, vamos. Esta canción que voy a cantar cuenta una historia real de un hombre que se encanta de una mujer y termina gastando muchos chingos. Al fin una canción que voy a cantar. Vamos. Está enfocando mal. Una planquita. La verdad que se trata prendida y no lo conoce, ¿no? Dale, dale. Dale, dale. Sí, ahora nos ponemos un poco más rogeros para seguir con esta noche de lingo. Ahí está. Sí, del ocultador 0410. Vamos sacando los cartones. Y seguimos, mientras sigue la música con ustedes, Plan Banda. Bingo, bingo, bingo. Tienme un poco más rogeros para seguir con esta noche de la noche. Tienme un poco más rogeros para seguir con esta noche. No porqueiyet más rogeros para seguir con la noche. Chico Roy Tu es el eléfico medio Con el final de la música Chica, 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 baby Esa Cosa tengo que hacer con tu? Si te doy A mí no te sonrisa Chica, 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 baby Chica, 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 ch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!